Los hijos no tienen culpa de ser pobre, el culpable es usted de venir y traerlo al mundo, ellos no tienen culpa de ellos ser pobres, de ellos estar en el mundo así que les haga falta muchas cosas, nada de eso ellos tienen culpa, usted es culpable y después que usted hace esos hijos, que usted los fabrica, usted tiene que sacar fuerza para mantenerlo. Muy buenos días para todos ustedes, el día de hoy vamos a hablar de esta planta, miren que hermosa planta señores, esta planta se llama el árbol de la suerte y también hay una que se llama el árbol del dinero. Señores miren y yo les voy a explicar lo que a mí me pasó cuando yo adquirí toda esta planta que ustedes ven ahí, una amiga mía me dijo mire esa mata dan suerte y yo dije verdad y ella me dijo si dan suerte y yo no, yo no lo creo. Y ella me dijo que si yo tengo en mi casa, tengo tres, porque dan suerte, todo el mundo tiene en su casa, mirenla ahí señores, la matica, mirenla bien, que mucha gente tienen en su casa, miren, de esto. Se ponen en un tarro con agua y ya en un tarrito de cristal, bien bonito y yo dije bueno, como esta mata dan suerte, yo voy a ver si es verdad y miren todas las que yo compré, yo compré toda esa para ver si es verdad que dan suerte, miren. Señores y yo les voy a explicar a ustedes lo que a mí me pasó desde que yo compré esa matica, ustedes saben que a veces uno riega currículos de trabajo para invocar el trabajo, pero nadie te llama y si te llaman, te llaman para algo que no te convenga, ustedes saben cuando uno tiene hijos, uno paga luz, uno paga agua, uno paga donde uno vive, todo, entonces te llaman, entonces te llaman algo y tú calcula, no te conviene o si no lejísimo, donde tienes que gastar casi todo lo que te va a ganar en pasaje y comida y desayuno, ok. Y entonces señores, desde que yo compré esta matica, empezaron a llamarme de mucha empresa y yo me siento muy feliz, pero también no fue así, también fue, porque usted puede comprar esta matica, pero también usted tiene que orar. Voy a ponerla aquí. Usted tiene que orar también en casa y orar y pedirle a Dios, papá Dios yo necesito trabajar porque yo necesito comprar esto, esto y esto, porque a Dios no le gusta que la persona le pida dinero, porque hay personas que le piden dinero, a Dios no le gusta que usted le pida dinero, usted le puede pedir idea o un empleo donde usted pueda conseguir dinero. Ok. La primera vez que tengo la mata y oro, oré un día antes, al otro día me llaman de un trabajito, eso fue aquí en Villa, en la fábrica de cartón, ahí, en la zona. Pero yo no pude ir porque es un lío para sacar el papel de buena conducta y en Amé yo debía como cuatro multas y no pude ir a la entrevista. Seguí un par de días, le pedí perdón a Dios, le dije, papá Dios, excúlseme que no pude ir a esa entrevista. Usted sabe que yo se lo pedí a usted porque en verdad yo necesito trabajar, porque usted sabe cuando uno tiene hijos hay que trabajar, hay que fajarse, porque los hijos no tienen culpa de ser pobres, el culpable es usted de venir y traerlo al mundo, ellos no tienen culpa de ellos ser pobres, de ellos estar en el mundo así que le haga falta muchas cosas. Nada de eso ellos tienen culpa, usted es culpable y después que usted hace esos hijos que usted los fabrica, usted tiene que sacar fuerza para mantenerlo. Entonces le digo, papá Dios, yo necesito el empleo, porque yo necesito comprar esto, comprar lo otro, usted sabe que yo tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Y el gobierno me quitó la tarjeta, la tarjeta que le dan, que tiene gas, que tiene luz, que tiene algo de comida, a mí me la quitaron hace como un año y pico. Yo fui a averiguar en tres oficinas y me dijeron que como que yo soy rico, oigan señores, como que yo soy rico, que yo no necesito eso, señores. Donde yo tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar el apartamentico donde vivo, tengo que mantener los hijos míos. Y ustedes saben, nadie me la quitaron hace como un año y pico, pero hay que darle gracias a Dios por todo. Señores, y entonces me llamaron de un lugar que yo llevé un currículo hace como tres años, para que ustedes vean el poder que tiene la oración. Cuando usted ora, con fe, Dios lo va a escuchar. Entonces me llamaron, estoy feliz, estoy feliz el día de hoy y ya tengo como, con hoy voy hoy y voy a tener hoy cuatro días. Entonces, señores, pero hay algo que te persigue cuando tú quieres salir adelante, hay algo que te persigue. El diablo siempre usa algo para destruirte. Por eso hay que orar mucho, señores, porque hay algo. A los pobres todo lo malo le pasa y lo persigue, todo lo malo. Ustedes saben que yo tengo mi página, una sola página monetizada, que es la página de Facebook. Porque en TikTok yo tengo muchos seguidores, tengo 40 mil seguidores y pico en TikTok, pero no recibo dinero por ahí. En YouTube tengo 21 mil seguidores, pero todavía no está monetizado YouTube y yo estoy recibiendo dinero nada más de la página de Facebook. Entonces, señores, yo estoy contando en estos días, con ese dinero de Facebook, resolver un par de líos. Y ahora que conseguí el empleito, estoy feliz y estoy contento. Y digo, bueno, con ese dinero que me voy a ganar ahora, resuelvo un par de líos que tengo y no voy a coger prestado. Ustedes saben que el pobre, la mayoría de los pobres, tienen que coger prestado para sobrevivir, señores. Porque como está la vida y como está la canasta familiar, si usted no coge prestado, usted entonces va a salir a atracar un banco o usted va a estar preso. Preso o muerto, una cosa de la dos. Atracar un banco, después preso o muerto. O que te dé la suerte y que no te agarren. Pero para usted sobrevivir en estos tiempos tiene que ser así. Ustedes saben cuánto me gané en este mes que pasó ahora, en este mes, esperando el pago ahora. Ustedes saben la sorpresa que yo me llevé, que me quedé sorprendido, señores. Y yo tenía el ánimo al 100, al 100, pensando, bueno, con lo que me voy a ganar donde estoy trabajando. Y con esto voy a resolver esto. Señores, una sorpresa que me llevé. 349 pesos. Eso fue lo que me gané en este mes, señores. Eso es algo raro, señores. Yo me quedo pensando, pero yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orando porque hay que orar, señores. Hay que orar de verdad. Porque la oración tiene mucho poder, señores. Y ustedes saben, nos vemos en el próximo video, señores.